El 6 de agosto del año 2012, la película Paraguaya, Siete Cajas, tuvo su primera función de pregénero en Asunción. Ese fin de semana, el trailer dirigido por Juan Carlos Manegui y Tana Shemori debutó en primer lugar en lo que fue la taquilla nacional. 15.000 espectadores superando cómodamente el éxito de Hollywood, Batman, el caballero de la noche asciende. En menos de un mes, la película durante 40 noches en el mercado 4 se impuso por 100.000 espectadores, dejando el impacto de lo que justamente muchos esperaban en cierta medida, la estadounidense, los veleadores. Poco antes de cumplir los meses, en la artilera, la cinta protagonizada por Celso Franco y Larry González, derribó el récord histórico que tenía Tana desde 1997 de los 150.000 espectadores. En el año pasado, Siete Cajas establece la nueva marca de cine en Paraguay, 300.000 espectadores. Paralelamente, la obra que cuenta en su producción en la Dirección de Fotografía, Sercariaga, llega en este tiempo a una audiencia de 12 países. Filmada a comienzos del año 2010 con una cámara de fotos Canon, la película consiguió su primer triunfo internacional al ganar el premio Cine en Construcción en el Festival de San Sebastián en septiembre del año 2011. Su debut internacional fue en el festival, y como saben todos ustedes, prestigioso, Festival de Toronto en el 2012, donde cosechó elogiosas críticas y a la película abrió puertas sin duda para competir en galardones de Hollywood, como el Lobo Oscar y los Globos de Oro. Hasta la fecha, Siete Cajas acumula 14 premios internacionales de festivales en Australia, Argentina, Estados Unidos, Ecuador, Colombia, Canadá y Brasil. También, cuando se convirtió en la primera película paraguaya en ser finalista de los premios Goya del Cine Español, en España, la película alcanza su tercera semana en cartelera, con ocho pantallas de cinco ciudades, logrando entonces un promedio de recordación por sala de toda la cartelera. Bueno, ayer se confirmó nada más que otras tres ciudades estrenarán siete caras. También subió la segunda posición, entre lo que se dan 25 películas mejor valoradas por la crítica europea, sin duda, la representación del cine paraguaya. Adelante, señor Manzón. Gracias. Esa es ficción. Gracias, muchas gracias. Buenas palabras, Juan Manuel. Bueno, estoy muy emocionado en realidad por recibir este premio. Obviamente lo recibo en nombre de Tana y de un equipo enorme de personas. Acá representada por este excelente actor Marito Ñame, que nos acompañó ya desde hace muchísimo tiempo, desde comerciales hasta unitarios, hasta en todo lo que hicimos en tu. Entonces, he visitado a muchísima gente trabajadora, talentosa. A Vicky Ramírez, yo que estuvo con nosotros también desde las series y acompañando todo este proceso que es largo y de aprendizaje constante. Ayer en Tesapé, en el Congreso de la Visión Paraguayo, un chico de, creo que tenía 20 años, preguntaba qué es el cine paraguayo. y la verdad que, bueno, estábamos en la mesa, estaba Richa Calhaga, estaba Parencina, estaba Renate Costa, estábamos nosotros, Tantana. Y la verdad que era una pregunta difícil de responder porque todos decíamos que estamos empezando, estamos aprendiendo, estamos dando los primeros pasos. no sé si se puede hablar de un cine paraguayo, si se puede hablar de obras paraguayas, pero va a significar un proceso y va a significar apostar por la continuidad, apostar por seguir intentando contar nuestras propias historias, encontrar nuestro lenguaje, nuestra manera hacia el cine, nuestra metodología. Entonces, es un proceso, es un proceso que implica crecer ahí, y llega Richa también, Calhaga, que estuvo con nosotros, obviamente en la fotografía y en toda esta locura de grabar en el mercado un lugar absolutamente incontrolable, pero bueno, la verdad que todos ellos fueron hacedores tanto que nosotros en esta aventura que hablábamos, salíamos hacia donde iba a ir, pero que, gracias a Dios, fue un milagro lo que pasó con el público paraguayo, y sigue siendo un milagro lo que sigue pasando en las salas, y ahora en España, que sigue en tres ciudades más, creo que están. Entonces, de verdad, es hermoso que esto ocurra, no solamente por nosotros, sino por todo el cine paraguayo y por todo lo que hay por hacer todavía. Y también de que nosotros somos resultado de un proceso muy largo, de muchos trabajadores en este medio, de muchísima gente, de muchos luchadores, de muchos formadores, y la verdad que le quiero dedicar este premio a todos ellos, a todos, a todas las personas, la verdad que no les quiero nombrar a nadie porque sería raguísimo, pero hay muchos directores, muchos actores, muchos técnicos, gafes, muchas personas que involucran la producción y que de verdad necesitan y merecen ser reconocidos. Muchísimas gracias. También le quiero dedicar esto a mi mamá que está presente, que por lo que siempre me apoyó desde que era niño, con una mamá. Claro, ven que era niño estimulándome a… me acuerdo que nosotros hacíamos nuestras historias con papel celofán y sulfito, proyectaba con un proyector que me regaló mi papá y yo tenía seis años y mi papá me regaló eso, y nosotros hacíamos un cuadrito y proyectábamos y con mi hermana grabábamos la voz y le invitábamos al barrio y leía la película. Yo tenía seis años y me acuerdo que hasta ahora tengo el rollito todavía. Así empezamos y fue un proceso tan largo, tan maravilloso y lo disfruto tanto. Y bueno, gracias a mi mamá que me estimuló tanto a esto que amo. Y a mi papá que también, bueno, siempre amó el cine y a pesar de que él fue contador tras su vida, cuando se jubiló, fue también uno lo que impulsó del cine El Sol, que él armó en la sala. Y bueno, él me estimuló justamente a soñar esto que parecía imposible. Y Vicky me hizo acordar otra vez algo que yo no sabía. Me contó de que una vez mi papá le dijo, a esto tenemos que llegar, Vicky, a que alguna vez el cine paraguayo le pase a Titánico, que tenía 150.000 espectadores. Y yo no sabía, Vicky me encontró hace, después cuando pasábamos la meta de los 150.000 espectadores, a mi me emocionó saber eso y de verdad también dedicarle a él un luchador por el cine y por esto que tanto amamos que es contar historia. Muchas gracias. Gracias por el nombre de Tame y de todo el equipo de Tame. Gracias.